Porque vamos a meternos en la vida y en la historia de Sarmiento de la Banda. Decíamos, el 11 de septiembre fue el día del maestro, maestra, y el 17 de septiembre el día del profesor. Hay un equipo en el fútbol del interior que tiene el nombre del prócer de Sarmiento y que le dicen el profe. Es Sarmiento de la Banda. Y nosotros viajamos hasta allá, más precisamente Elías Álvarez, para conocer la historia de este equipo que también encima es la escuela del Changuito Ceballos, del gran jugador que tiene el equipo Ceneise y el equipo donde son hinchas los Carabajal, emblemáticos de nuestra música folclórica. Vamos a conocer de esta manera y junto a Elías Álvarez la historia de Sarmiento de la Banda. Más de 100 años de historia, una fuerte presencia en la cultura argentina y formador de una de las grandes estrellas que tiene el fútbol argentino. Hoy en País Futbolero te presentamos la historia del Club Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero. Sarmiento arranca en sus principios como el club normal. Y era, obviamente que los que practicaban el deporte ahí y los que lo llevaban a cabo eran los profesores, alumnos y preceptores de la escuela normal en sus inicios. Obviamente que con el tiempo Sarmiento ha ido creciendo. En ese momento, estamos hablando del año 1909, se produce la fusión de dos clubes en los cuales, de ahí se genera este club en el cual representamos hoy. Bueno, en la asamblea se proponen dos nombres. Uno era en honor a Faustino Sarmiento y otro en el almirante Guillermo Brown, el cual se opta por el nombre de Sarmiento y así queda conformado el Club Atlético Sarmiento. Obviamente es un honor y un orgullo que nos represente ese nombre y bueno, y nos sirve como una enseñanza a nosotros también para seguir desarrollando la práctica del fútbol, seguir enseñando a chicos a jugar al fútbol. Seguimos el legado del nombre, lo seguimos aquí en el club. Habrá que husmear entre los historiadores para ver cuándo surge exactamente el apodo de profesores. Por ahí, evidentemente que el hecho de que se llame Sarmiento y que esté tan relacionado con la educación y con lo áulico, con lo catedrático, haya influido. Seguramente habrá que husmear alguna historia hace muchísimos años atrás de algún equipo de Sarmiento que haya jugado muy bien ni que eran profesores del fútbol, como Racing, que era la academia del fútbol. Bueno, seguramente hay todo un mix que hace que hoy Sarmiento tenga el mote de los profes o los profesores, como se dice. Y es el club más popular, es el que más torneos tiene, es el tercer club de la provincia en cantidad de campeonatos, es la ciudad del que más veis se representó a nivel nacional a la banda. Una serie de argumentos que hacen que, obviamente, la gente se incline mucho más. Es un club con una raigambre netamente popular que lo hace el club más importante, la institución deportiva más importante de la banda, claramente. Churincha de Sarmiento es muy fanático y, como te decía anteriormente, se acerca mucho para comprar hasta para el recién nacido. Y seguramente que por ahí los chicos que son del departamento de socios deben estar ya en la maternidad anotando a algún chico que se quiera asociar, como pasan en los grandes clubes. Hoy en día el club es una contención muy grande para muchos jóvenes del barrio, de chicos que vienen a la escuelita de fútbol, patín, volei, hockey, las distintas disciplinas que hay en el club, así que creo que desde ese lado sí se lo puedes relacionar. ¿No viste la foto cuando se entra al club, a la zona de vestuario? Y sí, el profe, sí, Sarmiento es alguien muy groso dentro de lo que es la formación y la evacuación de la República Argentina y llevar ese nombre al club, nada, trasciende, ¿no? Es una chapa muy grande. Bueno, espectacular. Esta primera parte, nada más, del profe de Sarmiento de la banda y conocer un poco de este equipo que va a jugar el torneo regional amateur que va a arrancar ahora en octubre. Sí, y la unión, ¿no? De esto que vos decías, el maestro por Sarmiento, pero también por el profesor y cómo también los profesores del fútbol, decía uno de los entrevistados, que es importante en donde se empieza a aprender y a jugar la pelota. Entonces creo yo también que es hora que nosotros también desde nuestro lado salvemos a los maestros, a los profesores. Por supuesto, por supuesto. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá le iba a mandar un gran saludo a Tamara Cordano, una gran maestra, hace 20 años, es docente, así que después de hacer el honor también a Sarmiento de la banda. Por mi lado, mi compañera de vida, Ari, que es mi novia, que es profesora de inglés y también allá hay profe también. Exactamente, yo también estoy rodeado, al igual que Diego, porque bueno, Diana Menescaldi, mi novia también, el saludo maestra especial en su caso y mi vieja también, mi madre docente, así que bueno, también el saludo para Dora, que nos está mirando siempre. Un programa de homenaje a la educación, estamos conociendo en este momento. A la educación. Y claramente alguien que se ha educado, ha aprendido en esta institución, no solamente en cuanto a lo estudiantil, hacer dos más dos, sino jugar a la pelota es el changuito Ceballos. Ezequiel Ceballos, la gran figura que tiene Boca, que ahora lamentablemente está lesionado hasta el año que viene, pero siempre ha estado en contacto y es más, en cada vacaciones, es más, a fin de año posiblemente, retorna y entrena con el plantel habitual. Entonces eso es algo muy lindo, pero los sueños que tenía de jugar en primera los tiene hace rato y los plantó y los germinó justamente en este club. Hola, yo soy Ezequiel Ceballos. Mi sueño es jugar en una bombonera y tirar magia. Ese es mi sueño y siempre es jugar en Boca. Es una persona que ha tenido muchos gestos con el club, solo el hecho de venir a entrenar aquí, formar parte del grupo de jugadores, viene a visitar a los chicos de la escuelita. Lo conozco al papá, a la familia, hace muchos años, digamos, y obviamente que el club siempre lo va a apoyar y le va a desear lo mejor. Como persona no hay nada que decir porque las veces que ha venido se ha portado excelente y como jugador no hay mucho que hablar, digamos. He vivido su proceso de verlo desde niño y de ya uno ver la diferencia que sacaba, digamos, la diferencia de velocidad, de habilidad para con los otros chicos. Si vos decías, este chico va a llegar, a algún lado tiene que llegar, esto le va a quedar chico, le va a quedar corto y bueno, y así está. Yo soy orgulloso del changuito, yo soy muy amigo del padre y bueno, obviamente todos nosotros estamos orgullosos de que el changuito esté donde está y nos alegra, nos pone felices, sobre todo obviamente a los hinchas de Boca. Cuando juega, a veces renegamos cuando no los ponen, pero bueno, son decisiones y se respetan. Yo sé que ese está siempre atento a cómo le va a Sarmiento cuando compite, cuando juega, está siempre con un teléfono preguntando, bueno, ya con el tema de las redes e internet, está siempre siguiendo lo que pasa en el club, ¿no? Hay gente muy vinculada al club de toda la vida. Qué lisa foto, ¿no? Sí, te iba a decir, qué bueno ver ese camino, ver al changuito diciendo, mi sueño es jugar en la bomonera, logra ese sueño y bueno, si las cosas andan bien, cuando vuelva de su lesión y el año que viene pueda jugar, en un futuro, por lo que hemos visto, el changuito Ceballos puede andar muy bien y puede irse a jugar al exterior tranquilamente o a otro lugar. Eso va a traer de alguna manera una vuelta a Sarmiento de la banda y ese es el camino que terminan haciendo los futbolistas y más en el interior. Sí, y le comentamos a la gente también, es como una intimidad del país futbolero, pero también en las redes sociales del programa, el propio changuito Ceballos, cuando contamos como a la audiencia que íbamos a estar y que ya estábamos en la banda Santiago del Estero, él mismo respondió nuestra cajita ahí de Instagram y le puso un corazón. Así que ese vínculo que tiene constantemente con la institución, bueno, es real, ¿no? Pasa siempre. Totalmente, pero además en Sarmiento de la banda, además de educación, además de joyas que tienen, hay música. Y estamos hablando de los Carabajal, que su corazón también está en Sarmiento de la banda, Peteco, Demi, Cuti, Roberto, todos los Carabajal son fanáticos de Sarmiento y vamos a meternos un poquito en las raíces folclóricas que tiene este club. Soy de una familia de músicos y de futbolistas también. El primer recuerdo que tengo es que vivíamos en la cancha Sarmiento. Vivíamos, mi viejo tenía la cantina ahí, en el club, entonces vivíamos ahí. O sea que ya de chiquito vivía en la cancha. Yo soy zurdo, a veces me ponían a jugar con la 10, a veces jugaba por la orilla como número 11. El fútbol era todo para mí, todo el tiempo he jugado al fútbol. Después, bueno, obviamente empezó en las inferiores de Sarmiento y he jugado toda la vida en Sarmiento, después he llevado a primera y, bueno, junto con eso pasó una cosa en el medio que ha cambiado mi vida, que seguramente después lo vamos a hablar, que me dedicó a la música. Había un tiempo que era músico y futbolista. Sarmiento, en mi vida, significa una familia. Sarmiento es, ir a la cancha Sarmiento para mí es todo un acontecimiento. Cuando puedo ir voy y lo disfruto, es como estar, recorrer toda una vida, toda una vida desde la cuna y, bueno, pasar por momentos tan gloriosos por los que he pasado. Profesorio. 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 ¡Gracias!